¡Hola a todos! El día de hoy estamos de vuelta con Genshin Impact y el día de hoy nos encontramos en un nuevo sitio, ya que estamos en el valle Tianchu, así que he encontrado lo que es una inscripción antigua en lo que es la zona de la estatua de la estela de piedra. Así que por aquí tenemos una pista de los adeptos y las ruinas del palacio de la miseria, ya que esta fue como lo que queda de esta parte y por lo que he visto en esta zona es que tenemos que hacer varias cosas alrededor, así que vamos a ir checando cada parte. Como podemos ver aquí, tenemos notas de ladrones de tesoros, también tenemos aquí para encender, lo que parece ser como un puzzle, así que lo vamos a hacer de esta manera más o menos. Bien, de esta manera hemos sacado lo que es el cofre. Y así que empezamos más o menos lo que es la investigación del sitio. No he tocado nada para ver si había algo como aparte. Así que como podemos ver aquí. ¡Puerto! Para más rápido. Vamos a cambiar a Xinjiang, rápido. En lo que utilizamos lo que son las habilidades del arco. Ya que así va a ser más fácil esto. Su frente. Vamos con... Diferentes combinaciones. Bien. Tenemos el cofre sofisticado. Por esta parte. Y podemos continuar avanzando. Por la zona. Aquí, ¿qué más tenemos? Ah, va del mismo tema, me parece. Bien. Hay que ir encendiendo nuevamente. Bien. Acá. Listo. Aquí el cofre lujoso. Creo que por esta zona sería todo, junto con la recompensa de aquí. Estas normalmente las tenemos que juntar con tres. Pero en este caso solamente es una. Así que esta sería la primera. Que encontramos por esta zona. Bien. Vamos a ir a la zona de la izquierda. De este lado. También lo habíamos colocado. Nos faltan tres. Tenemos uno. Así que vamos a ir por esta zona. Nuevamente a subir. Un desafío. Vamos a comenzar. I must leave no stone unturned. No stone unturned. Disappear. Time to clean up. ¡Gracias! Bien, y con esto completaríamos el desafío. Así como podemos ver, también he subido de nivel. Conforme a la exploración. Y ya estamos de verte aquí con otro desafío para... ¡Suscríbete! ¡Leave todo a mí! ¡Scratch fast! Surrendering will be gentle. ¡Get out of your drink! ¡Disapear! ¡Está bien! ¡Scratch fast! ¡Scratch fast! ¡Scratch fast! Bien, y una vez que hemos completado lo que es el desafío, la que tenemos aquí para descubrir el cofre del secreto del Valle de Triang-Chu, bien, y así más o menos vimos el progreso, es más fácil si lo hacen con Fisch, ya que ella puede utilizar lo que es la habilidad, con la invocación para que se les haga más fácil, junto con lo que es Yuna, en mi caso me fusiono más por lo que es el efecto de Yuna, para lo que son los del agua, y finalmente con Aether, para continuar con el efecto de congelación hacia los que están en los enemigos, así que esa sería mi recomendación para que puedan hacer más rápido lo que es este desafío, ya que la mayoría lo hace más el electro, así que bien, ya podemos continuar por esta parte, y con este cristal podemos regresar a la parte de abajo, ya una vez que ya tenemos todo, así que volvemos al centro, hasta por esta parte Y aquí estamos Ahora nos faltaría lo que es el lado principal, en esta parte Continuamos por esta especie como de castillo, algo así Así que ya estaríamos en esta nueva zona Bien, estaba viendo que entonces no podemos entrar por una forma normal, ya que he decidido cambiar lo que es la consonancia geo, para poder subir lo que son estas partes Así que vamos a hacerlo Tenemos la habilidad, la podemos poner por aquí Y con eso podríamos subir más rápido, lo que son estas zonas Vamos por acá Ya podemos subir por esta parte Nuevamente Nuevamente Vamos por esta parte Y nos faltaría nada más en esta zona, me parece Y ya estaríamos arriba Bien Aquí está Hemos completado el desafío Y ya nos podemos bajar de esta zona Para regresar al centro Con esta ya tendríamos los tres cristales completados Y podríamos bajar de aquí Así que aquí están Bien, ya viene Vamos a ir y nos vamos a subir Entonces que lo van a subir ¡Oz, revela a ti mismo! He elegido... ...el malo tema de test. Voy a mantenerlo cerca. Si era un poquito complicado lo que era el desafío en algunas partes. Así que así por cualquier cosa... ...ya vamos preparados. Y este sería el último cofre. Y completamos lo que es la misión. Y bueno, pues creo que con esto sería todo. Ya que hemos completado lo que eran los tres cristales de esta zona. Y bueno, sin más que decir... ...lo vamos a ir dejando por aquí. Así que... ¡Hasta luego!